Chicos, buenos días y bienvenidos sean a otro videíto, bro, caballero, me ven así, estoy, acabo de levantar, hoy me levanté temprano, bueno, me levanté temprano, no, me levantaron temprano, porque hoy también vino super mal, que últimamente están viniendo bastante, que las chicas del grupo y otras personas me han mandado cositas para donar, entonces ellos vienen tempranito y me levantan super temprano. Me llegaron unas cositas hoy para Lisbeth, la mamá de los niños, hay tremenda huya por allá abajo, parece que están chapeando algo, miren, se los voy a enseñar ahora para ya ponérselo todo en una habitación y dárselo, porque hoy anda apurada, porque es el cumpleaños de la niña hoy, cumple un añito, se los estuve mencionando en un video ya pasado, entonces anda, quiere hacerle como un, como le decimos aquí, un pica que hay, que no es un cumpleaños, pero bueno, tampoco pasarlo por, por alto, como que picarle que hay ahí con algunos niñitos y eso, y entonces anda hoy en todo eso. Les voy a enseñar más o menos lo que es, para cuando ella venga ahora a dárselo. Las chicas del grupo le estuvieron enviando esto a ella, porque uno de los niños de ella se va a estar operando próximamente de un riñón, entonces le mandaron estas cositas como para la alimentación y eso. Estos son pepinos, tomates, esta guayaba la da Supermarket ahora como regalo, yogur, gelatina, esta es la camita de Nico, gelatina, estos son chicles o goma de mascal, como le digan ustedes, esto es una crema, esto es boniato, y esto es dos cajas de leche vitaminada. Y aquí también tengo cositas, esto que es como vegetales congelados, esto, esta cosita que es como para hacer sopas y eso, que ustedes lo han visto en otros videos que se los he enseñado, y esto que es pechuga de pollo. Yo voy a salir hoy, ahora cuando ella venga que le dé las cosas me voy a alistar para salir, porque tengo que salir con mi comadre, que mi hija también cumple añitos ahora, próximamente el día 28, y quiero ir a comprarle unos zapaticos, una ropita o algo para regalársela, entonces quedamos en salir hoy con la niña para probarle las cosas y eso, para que le queden bien. Entonces tengo que hacer eso, ya cuando vire, pasaré por el cumpleaños de la niña, de Lisbeth, para estar ahí un ratico y eso. Y ya, creo que eso es lo que voy a hacer hoy. Mira Nico, mira Guaroso, mira, Guaroso. El gato mío tiene que gustarte, me da tremenda pena. Sí, allá abajo, allá abajo el cantidad. Ay Dios mío, él es Guaroso. Niña, mira, ¿qué es ahí? Para irte echando. No, no metas al gato, el gato bájaro. Toma, mira, esa es lechita. Yo te lo iba a echar todo en la java allá, pero viniste antes. Me gusta el gato ahí, es el día del reno. Moniado. Esos tomates, mira que huevos están esos tomates. ¿Ya? Niña, como uno se saca... Me dejaron loca. Me dejaron loca los tomates. ¿Qué es eso? ¿El vino? Sí, que se escache el tomate. Y está muy bueno como para estarlo escachando. Una crema. La cenicienta. ¡Ay, vieja! La cenicienta que ando. Los yogures. A ver, se lo a... A Nico, pero si no puede estar en esto de... Sí, me lo dijo Susana, que dice que para el niño. Mi hija no puede comer chocolate, no puede comer con grasa, no puede, no puede, no puede. ¡Ay, Dios mío! Mira, esa es la gelatina. Olivia, ahorita tiene que el señor me... Bueno, ahorita me voy. ¿Hace gelatina? Ay, vieja. Mira, chicle. Es chicle, no sé. Coge y lo saque y lo metes ahí en el cumpleaños en la piñata. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, qué ansia! ¡Le voy a ver! ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! Ahora te voy a ver, espérate que me falte la pechuga y todo eso. ¡Ah! Lo voy a pasar. Yo no sé por qué los niños en los cumpleaños siempre se ponen más a ver. Es pesadísima, ¿verdad? Es una pechuga, unos vegetales y una cosa de esas para hacer sopa. ¡Ay! Pues muchas gracias a... Listo. A su sala y úsala. Y a la otra muchacha. Y a la otra muchacha. Creo que fue a Julia la otra que mandó. Si ella me había dicho... ¡Ay! ¡Potito! Niña, mira. Tú no usas un 38. Sí. Ay, mira. Estos zapaticos no te sirven. Sí. Mira, a ver, por rebote. A ver. Está bien. Sí, tu pie es como el de... Como el de mi tía que dice que no, que es que tengo el pie flaco, no me sirve nada. ¿Viste? Si te sirven. Listo para la fiesta. Listo para el cumpleaños. Y mira, este abrito creo que también te sirve. ¡Ay, niña, mierda! Ya te puedes poner todo el cumpleaños. ¿El cumpleaños no? Ya te puedes poner más o menos relajo. Ya sabes. ¡Acha! Adiós. Me voy. Adiós. Cuidado, acuérdame. Adiós. Bueno, al final yo no salí. Me quedé en la casa porque me empecé a sentir un poquito mal. Tenía como un poquito de náuseas. Parece que algo que había comido me cayó mal o algo así. Y entonces dejamos las compras de mi ahijada para el día siguiente. Al final me quedé todo el día en la casa, recostada, descansando. Y ya lo que hice fue por la tarde ir con mi ahijada que había venido al cumpleaños de la niña de Lisbeth un ratico para llevar a mi ahijada y también cumplir con ella y todo eso. Y por suerte el cumpleaños quedó bastante bien. No. 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 días creo que no subo vídeo al canal y nada ya estoy aquí bueno y al canal principal ni hablar ese canal lo tengo abandonadísimo que yo ahí quiero llegar a los 100.000 suscriptores y por el camino que voy no voy a llegar ni este año ni el que viene porque lo tengo súper abandonado tengo que retomarlo también pero bueno como les decía ha estado súper complicada al final sí fui con mi comadre salimos a la habana a comprarle las cositas a la niña para el cumpleaños le queríamos comprar sobre todo unos zapaticos y unas ropitas y al final sí bueno le pudimos comprar una ropita un chocito con su blusa es como un jueguito y le pudimos comprar dos pares de zapatos que era lo más importante y lo que más falta le hacía y también le estuvo encargando para su cumpleaños el que con la misma muchacha que se lo encargue para la niña de lisbeth que bueno que la que lo encargó fue ella yo se lo regalé pero bueno ella es la que conoce a los muchachos y todo eso y con ella misma hablé entonces y me dijo sí sí yo hablo con ella para que le hagas el que a tu hija ahí y también entonces tú ves encargándole que hay a mi hija y ahora lo que voy a hacer es hoy es el cumpleaños de ella entonces lo que voy a hacer ahora es ir para ella ya recogimos el que hay ya se lo mandé con el papá de la niña para la casa que oscuridad de momento ya lo mandé con el papá de la niña para la casa y ahora yo voy con lena a la piñetera porque le queremos comprar otras cositas le quiero comprar una piñatica para hacerle como una piñata en el cumpleaños porque en realidad no vamos a hacer un súper cumpleaños en la mamá lo que quería hacer era más bien como decimos aquí un pica que hay para que no pasara por alto estoy mirando a nico porque les cuento ahora un pica que hay para que no pasara por alto y entonces al final pero bueno ustedes saben que se quiere hacer algo sencillo y se convierte al final en un cumpleaños yo si quiero pasar por la piñetera para comprarle una piñata algunas cositas agradecerle muchísimo a rosa mis suscriptores rosas desde granada en españa que de hecho la idea de la piñata fue gracias a ella porque ella me estuvo mandando por supermarket 23 unas cositas para el cumpleaños gomitas caramelos chocolatinas jugos refrescos todas esas cosas y entonces como ya tenemos todas estas cositas que me mandó ella dijimos bueno vamos a hacer una piñatica y echarle estas cositas así que rosa un millón de gracias un besote enorme para ti mi amor y nada entonces comprarle lo que falta quiero comprarle también unos globos todas esas cosas pasar con lena por ahí ahora y que más que más para irlos actualizando a nico caballero está acabando ya de ayer de ayer en dos días de ayer para acá él es otro gato está que no se está quieto exacta para quizás está para allá yo sólo estaba comentando a mi mamá ella me estaba diciendo que es que ya él está como como debe ser un gato bebé que ya se siente bien que se siente a gusto pero al gato tranquilito que él era a como está ahora con todo quiere jugar todo lo quiere morder todo lo araña brinca para aquí brinca para allá dios mío yo me he quedado loca ha sido un cambio radical si estoy hablando de ti si ven para que salgas bien no me muerdas ven de mi vida mira los mis suscriptores te quieren ver mira mi niño viste mi vida mis suscriptores te quieren ver mi amor si mi niño mi niño bello de mami mi niño bello de mamita hay mimar esos pelos de mi mamá en mi cara viste mi vida mira cualquiera que lo vea y dice ahí pero si es un ángel de dios y lo que está desacabando y bueno nada de eso que es lo que voy a hacer ahora voy con lena la piñetera comprar las cosas que no es que nos faltan todavía y entonces ir para casa de mi comadre y ayudarlo a organizar las cosas y todo eso porque ya está trabajando nada eso es muy para él ahora ah por cierto tengo que recoger unas cajas en el correo unos medicamentos que tengo hace como tres días ya en el correo y unas cajas que me dijeron que me habían llegado ya pero el lunes no hoy es miércoles el lunes no pude ir porque estaba súper enredada ahí en martes fui y no había corriente y no estaban trabajando entonces hoy miércoles es cumpleaños de mi hija voy a ver si tengo chance de ir si no tendría que ir mañana jueves o sea miren ustedes cómo se va complicando la cosa pero bueno nada ya la recogeré en algún momento para abrirla aquí junto con ustedes en un vídeo papito mi niño tiene sueño mi niño que el sueño nico sí mi vida de chocada me a ver ven miren lo miren lo miren y mírenlo como camina de lado ve vieron como camina de lado él está últimamente que para todo camina así para todo yo no sé si eso es juguetón si es bravo yo no sé qué cosa es eso pero él camina así para todo últimamente mi niño mi niño que nada más quiere morder ahora no que la mano de mamá no es un juguete no no ahí está emilí esperándome mira el gato está acabando el gato está igual que tú voy a botar la basura hola hola emilí mira qué lazos más bellos a niña por tu madre que sería cualquiera que la base que niña más tranquilidad qué buena para acá coge por la escalera porque que el coctel con una matalita no lo cogí a la coche ahí me dice llegamos a la piñatera miren a emilí ay dios mío emilí se quería quedar montada en el coche no lo cogí a la mano de forma en el coche no me damos patrón ya le sube ya le sube emilí ahora que no quiere subir vamos al calvario nos volvimos locas y compramos una pila de cosas en la piñatera, que si globo de mini, que si el tren, que si piñata, que si confeti, que si pito, de todo, ahora vamos a decorar y todo eso, vea, que bubia y nada, cuando llegamos entonces nos pusimos en función de decorar la sala para el cumpleaños como les estaba comentando queríamos hacer un cumpleaños sencillo y bueno nosotras mismas con las cositas que compramos en la piñatera todos esos globo esas cositas las compramos en la piñatera esos farolitos chinos que vieron que ven en la pared que son como le digo farolitos chino yo no sé si se llamarán así si me lo estuvieron mandando una vez en un paquete y los tenía guardados y bueno ya los estuve usando entonces en esta ocasión compramos en la piñatera también unas cajitas de cartón para poder echar el que y las cositas que teníamos de comida porque no habían platicos yo quería comprar platicos pero no habían entonces compramos estas cajitas y como vieron ahí lena se puso a armarlas porque yo soy bien pero bien mala armando cajitas de esas me demoro muchísimo y nada mientras tanto fuimos inflando los globos también compramos una cortina de esta de las de cumpleaños un globo de número 3 uno de mini compramos la piñatica también para echarle todos los caramelos y todas las cosas y bueno armamos todo la verdad que todo quedó bastante bien el que lo ven aquí que quedó precioso con una foto de la niña quedó espectacular el que nos encantó y bueno la verdad es que todo pero todo nos quedó bastante bien y el cumpleaños quedó espectacular nos gustó muchísimo y ahí encontró algo con fe y nada chicos con nico aquí conmigo acostadito mírenlo él está rendido ahí arriba de mí con nico aquí acostadito arriba de mí como ven ya estoy en la casa ya llegamos ya nos bañamos ya nos cambiamos ya todo así vamos a despedir este vídeo la verdad que no ha sido muy largo y ha sido con pedacitos así de cada día porque han sido días un poquito agitados y no he tenido mucho tiempo para grabar ni para hacer un vídeo así más elaborado más fluido pero nada espero que estos días ya que vengan sean más calmado yo le estaba comentando a roger que ya creo que este es el último cumpleaños así que tengo de personas cercanas hasta mayo que es de mi abuela espero que no me aparezca ninguno por ahí por marzo y por abril porque hemos tenido en estas en estas últimas fechas de diciembre para acá hemos tenido bastantes fechas significativas así bastantes cositas que hace bastantes gastos también así que espero que no se aparezca más nada por ahí hasta mayo así que nada muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo que no fue el mejor de todos pero bueno era para actualizarlos un poquito y ponerlos en contexto de lo que está basando en mi vida hasta ahora un besote enorme no olvides dejar su like suscribirse que no si no lo han hecho compartir y comentar los quiero muchísimo y nos vemos ya en otro vídeo chao